¡Suscríbete al canal! A la investigación de la historia del Perú como lo hizo María Rostorowski. En esta nueva edición de En la Mira, te invitamos a conocer más sobre la etnohistoriadora que dedicó su vida a investigar el pasado de nuestro país y que el pasado 8 de agosto cumplió 100 años de vida. ¿Pero quién es esta mujer considerada por muchos como una de las principales historiadoras del siglo XX? María Rostorowski Tobar de Diez Canseco nació en Barranco el 8 de agosto de 1915 y desde muy niña su vida estuvo marcada por la historia y la investigación. Hija del aristócrata polaco Jan Jacek Rostorowski y de la puneña Rita Anna Tobar del Valle, la pequeña María pasó su infancia entre diferentes países europeos, como Polonia, Francia, Bélgica e Inglaterra. Durante los años que vivió en Europa, María se educó en el campo, aprendiendo distintos idiomas gracias a profesores e institutrices. Años más tarde, en 1925, María regresó a Perú casada con el joven noble polaco Sigmund Brühlpleit, así como con Cristina, la hija de ambos. Sin embargo, el matrimonio no prosperó y se divorciaron. Tiempo después, María conocería en el balneario de Ancón al empresario Alejandro Diez Canseco, de quien se enamoraría y con quien se casaría luego. Fue este hombre quien representaría un hito en la vida de la historiadora, pues sería él quien la acompañaría en sus viajes de investigación, descubriendo en cada ciudad más de la historia del Perú. Durante su estancia en Ancón, su concentración en la lectura de un libro de Riva Güero llamó la atención de quien, años más tarde, sería su mentor. El reconocido historiador Raúl Porras Barrenechea, sorprendido por la joven absorta en la lectura de una celebridad, conoció y conversó con María, quien le comentó que planeaba escribir una biografía de Linga Pachacútec. Tras esto, Porras, atraído por la idea, ordenó las lecturas de la historiadora, le hizo descubrir cronistas, le enseñó a fichar e hizo de guía en un trabajo intelectual que sería el inicio del éxito de María Rostorowski. Con el tiempo, Raúl Porras animó a María a asistir a sus clases en San Marcos y utilizar libros de la biblioteca de dicha casa de estudios, para finalmente proponerle ser alumna libre de la universidad. Tras ingresar a San Marcos, María recibió clases de ilustres maestros como Raúl Porras Barrenechea, Luis Barcárser, Julio Cetello, entre otros. Tras su paso por San Marcos, los aportes de María en la histografía y la historia peruana se hicieron múltiples. En 1953, publicó su primer libro, Pachacútec, Inca Yupanqui, en el cual rescata la importancia de este gobernante inca en la construcción y constitución de Tahuantinsuyo. Asimismo, con su libro Juracas y sucesiones, Costa Norte, publicado en 1961, aportó en el estudio de las sociedades precolombinas de la costa peruana. De igual forma, sus libros, La mujer en la época prehispánica, Opachacamac y El señor de los milagros, una trayectoria milenaria, permitieron el estudio de temas poco tratados hasta el momento. María, quien estuvo vinculada al Instituto de Estudios Peruanos desde su fundación en 1964, editó bajo su auspicio numerosas obras, y sería con esta relación con la que se consolidaría en 1988 el reconocimiento de María Rostorosky. Con la publicación de Historia del Tahuantinsuyo, considerado como el libro de historia más leído de los últimos tiempos en el Perú, en el cual se explica el surgimiento y el apogeo del Estado Inca. Es debido a esta exitosa carrera que la Feria Internacional del Libro de Lima rindió un homenaje a la historiadora, en el cual se presentaron sus obras completas, recopiladas en 10 tomos, así como dos cuentos para niños basados en crónicas del mundo andino. En el homenaje a la historiadora autodidacta, quien conoció nuestra cultura viajando, investigando y leyendo, estuvieron presentes amistades cercanas a María, quienes destacaron el excelente trabajo desarrollado por ella. Los estudios de María Rostorosky nos permiten ver desde muy temprano que el imperio de los incas, el Cusco durante el imperio de los incas, era una olla de grillos. Este sistema de distintas panacas, todas con derecho a gobernar, era el caldo de cultivo perfecto para que se produzca lo que los antropólogos llamamos faccionalismo competitivo. 10 casas reales, todas con derecho de producir el siguiente heredero al trono, que ahora entendemos muy bien, pero es gracias al trabajo de María Rostorosky en analizar las fuentes históricas desde una perspectiva interdisciplinaria. En los cuentos de la doctora María, las descripciones de los cronistas son transformadas en relatos para niños. La gran capacidad narradora de la autora, que se comprobaba ya en su primer libro Pachacútec, aquella que mantiene al lector involucrado, deseoso de saber más, se dirige ahora en un lenguaje adecuado para ello al público infantil. Nos brindan una oportunidad de acercar a los niños a una historia que se nos presenta cautivadora y constituyen además una herramienta para que los docentes involucren a sus estudiantes en el conocimiento de la historia prehispánica de nuestro país. Gracias. Las obras completas de María Rostorosky es un justo homenaje tanto a su autora, brillante historiadora, como a las mujeres cuyas vidas se retratan en sus páginas. Gracias. Lo cierto es que el aporte de María Rostorosky a la historia del Perú es inigualable, pues sus libros han sido fundamentales para conocer la grandeza del imperio incaico, convirtiéndose en lectura obligada para todo aquel que quiere conocer nuestro pasado. Gracias. 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 Gracias.